El tiempo en sí, el robo de espalda, es fuego ardiente, felicidad con los años del dolor. El tiempo en sí, el robo de espalda, es fuego ardiente, felicidad con los años del dolor. El tiempo en sí, el robo de espalda, es fuego ardiente, felicidad con los años del dolor. El tiempo en sí, el robo de espalda, es fuego ardiente. El tiempo en sí, el robo de espalda, es fuego ardiente, felicidad con los años del dolor. El tiempo en sí, el robo de espalda, es fuego ardiente. El tiempo en sí, el robo de espalda, es fuego ardiente. Gracias.